Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará a nuestra muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente, y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de cuarenta días, y a ti, Felipe, dentro de este año. Y sí, parece que esta maldición que lanzó nuestro protagonista de hoy funcionó. Aquel 18 de marzo de 1314 moría quemado en la hoguera Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden del temple. Clemente V, el papa, lo hizo el 20 de abril, y Felipe IV, el rey de Francia haría lo propio el 29 de noviembre de ese mismo 1314. Hoy te contamos el origen de aquella fatídica maldición. En el capítulo dedicado al final de los famosos templarios de la pasada temporada, ya os mencionamos, por supuesto, a nuestro protagonista de hoy. Pero si recordáis, y si no, ya estáis escuchando ese capítulo, pasamos bastante por encima de su figura, y sobre todo, de su final. Pues hoy recogemos eso que sembramos hace unos meses y centramos nuestra atención en el último gran maestre. Jacques Bernard de Molay había nacido en torno al año 1243, en la Borgoña. Poco se conoce de su vida, la verdad, hasta 1265, cuando se unirá a la orden de Ben. Allí, en esa orden, permanecerá como caballero hasta el año 1293, cuando será nombrado el 23 gran maestro de la orden del temple. Y como gran maestra de los templarios, se encargará de organizar, bueno, diferentes expediciones contra el enemigo, el imperio otomano. Por ejemplo, en el año 1298 logrará entrar de nuevo en Jerusalén. Derrotará un año después al sultán egipcio y en el año 1300 organizará una expedición hacia Alejandría. Pero todo esto no le valdrá absolutamente de nada, pues un rey, un poco endeudado, estaba ya maquinando cómo librarse de los templarios y, de paso, quedarse con sus fortunas. Ese rey, por supuesto, era Felipe IV el Hermoso. El Hermoso de Francia, no el nuestro, que todavía le quedaban unos cuantos años para venir a este mundo a maltratar a Juana de Castilla. En fin, el caso es que, como ya os contamos la temporada pasada, Francia estaba endeudada hasta las patas con los templarios. Pues, como también os dijimos, la orden del temple, además de sus labores cristianas, se acabaron convirtiendo en una banca privada, en casi un estado dentro de aquella Europa. Pues bien, el abuelo de Felipe IV había pedido mucho, mucho dinero a los templarios. Y claro, esto había que devolverlo. Además, el rey francés no le hacía especial gracia que los templarios tuvieran tantísimo poder. Básicamente porque lo quería tener él, no por otra cosa. Y mientras, el papa Clemente V estaba, bueno, pues en sus mundos particulares. Veía que los templarios le servían, pero también veía con miedo el poder que éstos habían cosechado durante tantos años. Así que, con el campo más que abonado, Felipe IV decide cargar contra los templarios. Y como siempre pasa en estos casos, si no tengo motivos, me los invento, que para eso soy yo el rey. Felipe IV les acusará de herejes, de practicar la sodomía y de todo lo que se le iba ocurriendo. El papa en un principio no hacía demasiado caso, pero como había salido papa gracias al rey francés, al final le tocó bajarse el barro. El caso es que el 13 de octubre de 1307, todos a una, los templarios serán detenidos y comienzan a ser interrogados. Y claro, cuando digo interrogados, digo torturados. Todos me nuestro protagonista de hoy, ya que el papa decide acogerlo bajo su, digamos, protección. Muchos de esos templarios, recordad, que acabarán confesando todo lo que les pedían sus torturadores. Pero claro, es lo que tiene estar siendo torturado que confiesas todo y por su orden. El papa irá lanzando bulas durante meses que poco a poco irán quitando sus posesiones a la orden del temple y ordenándoles que se integren en la orden de los hospitalarios. Llama la atención un pergamino, llamado el pergamino de Chinón, de agosto del año 1308, en el que el papa deja meridianamente claro que no cree ni una de las acusaciones lanzadas contra los templarios. Tenía la intención de absolver a todos los caballeros templarios, incluso al gran maestre, a Jacques de Molay. Pero debido a las presiones de los reyes cristianos, sobre todo del francés, nunca lo llegara a publicar. Lo que sí hizo, como ya os contamos en su capítulo, es que nunca condenó por herejes a los templarios. Lógico, es que era mentira. Lo que hizo fue disolver la orden y mandar a todos los que quedaban vivos a la orden de los hospitalarios. Como os he dicho antes, Jacques de Molay fue capturado, pero en cierta manera fue tratado con cierta parsimonia, al menos por el papa. No en vano, era el gran maestre. Clemente V llegará a un acuerdo con el rey francés para que éste y los demás jefazos templarios queden bajo su protección. Él, y sólo él, se debería de encargar de interrogarlos. Aún así, Jacques de Molay, en su cautiverio, será también torturado y también acabará confesando todo lo que el francés quería que confesara. Y será en este momento cuando el papa amenace al rey francés con excomulgarle si no deja que Molay y los demás templarios de alta orden hablen con él. Felipe IV accede, pero se la juega al propio papa. Molay será detenido en el castillo de Chinón, por eso aquel pergamino se llama así, con engaños para que no pudiera ver al papa. Aún así, Clemente V enviará a unos cardenales que escucharon a Molay, a los demás y les absolverán. Pero al final no valió de nada. El 18 de marzo de 1314, los acusados Jacques de Molay, Hugo de Parat, Godofredo de Charney y Godofredo de Gonneville se retractan de sus confesiones bajo tortura. Serán juzgados en un juicio exprés en una tribuna instalada frente a la catedral de Notre Dame en París. Les hacen un breve interrogatorio donde, como os acabamos de decir, se retractan de su confesión. La condena fue de cadena perpetua. Sí, no de muerte. Pero entonces, ¿cómo acaba de Molay chamuscado? Pues podríamos resumirlo, como dirían algunos, que acabó así por bocazas. Cuando Jacques de Molay escucha aquello, entra en ira, salta para defender su inocencia y eso él sabía que era firmar su sentencia de muerte. Por cierto, solo uno de los otros tres encausados ese día le siguió en su defensa, Godofredo de Charney. Los otros dos callaron. Dirían, calladitos estamos más guapos y sobre todo más vivos. Cuando el rey francés es informado de aquello, decide que de Molay tiene sí o sí que morir. Por la tarde de ese 18 de marzo, el gran maestre y de Charney serán conducidos en un pequeño bote a una isla fluvial del Sena llamada Los Javier. Allí les estaban esperando ya dos piras humeantes. Su último destino. Dicen los testigos de aquello que de Molay estaba tranquilo y decidido. Se despojó el mismo de sus ropas y se dirigió a la estaca preparada para él. Y será, en ese momento, donde lance la maldición que os hemos narrado al comenzar este capítulo. Una maldición, evidentemente, con dos claros destinatarios. El Papa Calzonazos, Clemente V, y el rey francés, Felipe IV, el Hermoso. A uno le dio como máximo 40 días. Al otro le dijo que no acabaría el año con vida. Y oye, visto lo que pasó después, a mí me salen las cuentas. Vamos con el primero. Pero, resulta que Clemente V tenía cáncer de píloro. Esto es una válvula que conecta el estómago con el duodeno. Pues bien, la noche del 19 al 20 de abril de ese mismo 1314, después de una enorme diarrea, sí, una diarrea, el Papa Clemente V pasaba a mejor vida. Y si echáis cuentas, del 18 de marzo al 20 de abril, hay menos de 40 días. Vaya, qué raro, ¿no? El caso es que no solo murió, sino que el cadáver producía tal asco que eso llevó a que terminara abandonado y desnudo durante toda esa noche. Pero no os vayáis, que aún hay más. Durante el, llamémosle, velatorio de Clemente V, una vela cayó encima del catafalco y una parte del cadáver del Papa acabó a la brasa. Carbonizada. Quemada. Vaya, cómo murió el último gran maestre que no recuerdo. Bueno, pues tenemos al Papa ya de cuerpo presente, o al menos parte de él. ¿Qué le pasó al hermoso hijeta de Felipe IV? Pues bien, un buen día estaba cazando y zas, se cayó del caballo. Se hizo una herida que, por desgracia para él, acabó gangrenándosela. Y eso, y las fiebres que le ocasionaron, le llevaron aquel 29 de septiembre de 1314 a pasar a mejor vida. Seis meses después de morir Jacques de Molay. Sí, en 1314, antes de acabar ese mismo año. Pero una vez más os digo, no os vayáis, que aún hay más. He dejado a Drede, sin citar, que esa maldición aquel día de marzo con Jacques de Molay en la hoguera dejara un recadito más. Jacques de Molay maldijo además a las generaciones futuras del rey, que se acabaría su linaje con él. Vamos a ver qué pasó con ellas. Agárraros que vienen curvas. Cuando Felipe IV muere, en septiembre de ese 1314, le sucede en el trono su hijo, Luis X. Este la casca el 5 de junio de 1316, dejando a su mujer embarazada. Ok, cinco meses después, ese niño nace. Se llamó Juan. Cinco días después, murió. Luis X tenía una hija, pero por la ley sálica se quedó sin el trono. Ok, venga, seguimos. A Luis X le sucede, por tanto, su hermano, él será, Felipe V. Este muere el 3 de enero de 1322, 8 años después que Molay. Espero que me estéis siguiendo hasta ahora, porque es un poco lioso. Felipe V murió sin dejar hijos varones vivos. Tuvo dos, es cierto, Felipe y Luis Felipe, pero uno morirá con 8 años y otro con tan solo uno. Vale, pues a Felipe V le sucede en el trono su hermano, Carlos IV. Este fallecerá el 1 de febrero de 1328, sin hijos, ni vivos, ni muertos. Y así, ya no quedaba nadie más en la familia a quien pasarle el trono. Con esta última muerte, la casa de los capetos dejaba de existir en el trono de Francia y recaerá en la dinastía de los Valois. Así que, sí, en tan solo 14 años, el linaje de aquel Felipe IV, el hermoso, bajó el telón para siempre. Punto y final. Música 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 Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y 3. ¡Gracias por ver el video!